Buenas noches, hoy tenemos a Carlos Aquino, el embajador, locutor, compositor y promotor del género de la bachata. Y venimos de lejos porque muchas personas me han mandado como reportero a preguntarle que cuál es el motivo que muchas personas desconocen, cuáles han sido los procursores de varias canciones y composiciones que fueron éxito en el género de la bachata. ¿A qué se debe? ¿Por qué no se reconoce esos procursores y compositores de esas canciones que fueron éxitos en diferentes géneros, pero que salieron de la bachata? Gracias, Cristino Aquino, por estar aquí en nuestro hogar. Lo que pasa es que la mayoría de intérpretes y compositores de esos temas cuando la bachata aún era prohibida, ¿verdad? Era un pecado y no sabían ellos que eso se registraba, que eso se daba a conocer. Y hoy muchas personas que desconocen eso y que no conocieron a esos autores que no han trabajado como yo he trabajado desde pequeño detrás de los bachateros promoviéndole y animándoles en sus fiestas desconocen todo eso. Y es por eso que tú encuentras a gente hablando en las redes, en programas y esto, dando noticias distorsionadas, diciendo que tal tema es de fulano de tal, cuando este perencejo, como dicen. Es eso, un desconocimiento de la verdadera historia de la bachata. Yo me he dedicado a conocer y a estudiar la verdadera historia de la bachata. Ya me han llamado de muchísimos lugares en los Estados Unidos, me han propuesto que me quede para hacer esto, pero yo amo a mi país, amo la bachata. Me dediqué a defenderla y voy a seguir defendiéndola. Y hago un llamado a los bachateros, aquellos clásicos que me tienen a mí, oigan, tienen al embajador. Vamos a estrechar de nuevo esos lazos de amistad para que sigamos defendiendo la bachata hoy más que nunca, que he declarada como patrimonio intangente de la humanidad.